Soy Ferro de Millones, festivalero y no voy al Murcia Sound. No por falta de ganas, sino por falta de cariño. Y por obligaciones médicas y mentales. Murcia Sound, os quiero. Es como dice José Antonio Marina. Hay medio cerebro, medio de inteligencia emocional que te dice no, no vayas ahí, que quemas. Y otra mitad cerebral que te dice ve, que seguro que hay algo. Seguro que hay algún grupo que descubres, hay gente que conoces, hay una zona de acampada que está limpia. Igual es un sitio que es cómodo, que es cercano, hay autobuses de línea hasta el centro, no va a haber colas, el precio es bueno, seguro que te sacan un reportaje. Entonces siempre hay ese pequeño pepito grillo que llevas dentro que dices, igual este es el festival al que debería ir. Igual voy a Murcia y encuentro el amor de mi vida. O los hijos de Difus, bueno, hacen un conciertazo. O J Planetas entona ese día una canción. O incluso Sidoní pueden hacer algún tema. No tocan, pero podrían tocar. Incluso podrían hacer un buen concierto, ¿no? Y además no todo el cartel está todavía confirmado. Murcia Sound, un sitio donde hay que estar el 20 y el 21 de junio. Porque sé que se cuece algo gordo allí y no voy a estar para verlo. Entonces no voy ni de coña. Por prescripción médica. Por eso, no voy, pero en el fondo pienso, ¿y si fuera? Chavales, disfrutad como perras.